Finalmente, queda una última moción presentada por el Grupo Municipal Popular para la mejora de la organización judicial en Valladolid. Para su presentación, señor Enrique tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros de corporación, señoras y señores. Pues es una moción muy sencilla, creemos que muy oportuna, dado la coyuntura de reforma de la planta y de marcación judiciales en España, que está en Ciernes, y la voluntad del Ministerio de Justicia de llevarla a cabo atendiendo a un informe emitido por una comisión institucional de expertos que, de acoger sus planteamientos, supondría o supondrá una modificación muy sustancial de lo que es la organización judicial en toda España y, especialmente, nos afectará también a esta ciudad de Valladolid por ser sede de dos salas actualmente, desde la creación de los Tribunales Superiores de Justicia, de lo contencioso, administrativo y de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para cinco de las nueve provincias de nuestra comunidad y una jurisdicción repartida que afecta a más de un millón setecientos cincuenta mil castellanos y leoneses. Un lado de los pilares de esta reforma que plantea esa comisión institucional de expertos, que, dicho sea de paso, por unanimidad, después de sus conclusiones, o para llegar a sus conclusiones, mejor dicho, es que se produzca la creación en todos los Tribunales Superiores de Justicia de salas diferenciadas de los órdenes civil y penal. Actualmente, desde el año 89, existe una única sala de lo civil y lo penal en las sedes principales de los Tribunales Superiores de Justicia, que apenas tiene competencias y, por lo tanto, era absurdo su desdoblamiento en el origen de la creación de los Tribunales Superiores de Justicia. Pero, como digo, de consagrarse esa doble instancia autonómica en el seno de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España, los expertos, y creemos desde el grupo de Gobierno que tienen mucha razón, habría que desdoblar esas dos salas, al igual que se desdoblaron las de lo contencioso y de lo social, para que tengan sede también en la ciudad de Valladolid. Nosotros no entramos en la polémica de la sede de la sala de Gobierno del TSJ, eso es una cuestión que se dilucidó en la autonomía, una ley de esa sede, el mismo día que se aprobó en las Cortes de Castilla y León la ley de sedes que indicó o señaló a Valladolid como sede del Ejecutivo y del Legislativo Autonómico, la ley 1387, ese mismo día la ley 1487 de las Cortes de Castilla y León designó a Burgos como la sede de la sala de Gobierno o del TSJ de Castilla y León. Eso, desde luego, nosotros no lo trastocamos en esta moción, no lo planteamos, no lo cuestionamos y no cuestionamos ni eso ni el modelo autonómico de planta judicial que la ley de demarcación y planta del año 88 estableció, y es un modelo de reparto de jurisdicciones, de la jurisdicción autonómica en tres autonomías españolas, en Castilla y León, como sabemos, en Valladolid y en Burgos, pero también en Andalucía, donde existen tres sedes, o tres, sí, son sedes realmente de la jurisdicción del TSJ de Andalucía repartidas en las ciudades de Granada para tres provincias andaluzas, Granada, Jaén y Almería, si no me falla la memoria, otra sede en Sevilla para las provincias de Sevilla, Córdoba, Huelva y Cádiz y una sala en Málaga, en la ciudad de Málaga, para la provincia de Málaga. Y también con la misma configuración, dos salas de lo contencioso, o en ese caso tres, de lo contencioso administrativo y de lo social en Andalucía. Y lo mismo que ocurre también en Canarias, con el mismo modelo que creó esa ley de demarcación y planta del 88 entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Bien, eso es el modelo que el Estado, que es quien tiene que dimensionar la planta judicial y la demarcación judicial en España, hizo en el 88. Por lo tanto, planteamos a este Pleno que ratifiquemos eso, que ese modelo de reparto jurisdiccional que obtuvo un gran consenso en nuestra comunidad autónoma entre los años 87, en sede autonómica, y 88 a nivel estatal, se consagre, se perfeccione en caso de que el proyecto de ley futuro acoja el planteamiento de los expertos de crear salas diferenciadas de lo civil y de lo penal en los tribunales superiores de justicia de España. Es un razonamiento sencillo que entendemos que debe merecer el apoyo de todos los grupos políticos porque es una cuestión de Estado, pero es una cuestión autonómica, como digo, de modelo autonómico de la justicia, de la planta judicial en España, y es una cuestión, evidentemente, de ciudad. Valladolid está obligada, porque tiene un deber en estas cuestiones histórico incuestionable, aquí estuvo la chancillería del Reino de España casi cuatro siglos, y esas razones, desde luego, nos invitan a participar en este proceso de la reforma judicial, y razones no solo históricas, sino actuales, que se han revelado eficaces, como dice el propio informe de la Comisión Institucional creada para la reforma de la planta judicial en España, valorando lo positivo y lo eficaz que ha sido el desdoblamiento de las salas, de lo contencioso, administrativo y de lo social en todos los tribunales superiores de justicia, que así se estimó en su momento. Por lo tanto, pedimos el voto favorable para esta propuesta, que, como digo, no va contra nadie, sino a favor de todos, y en especial de ese millón 750.000 castellanos y leoneses, que tienen derecho a que, si se crean esas salas de lo civil y de lo penal, sigan acudiendo a su misma sede a recibir justicia, y no a concentrar o centralizar la justicia de lo civil y de lo penal en una sede única en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias, señor Enríquez. Por un vez queda unida, señor Sarabia. Bien, esta sí que es una moción que trata de asuntos que no son competencia nuestra, pero vamos a estratosférico, ¿eh?, porque son competencia, nada menos que del Estado, en fin. La moción pide, como ha expuesto el señor Enríquez, dos cosas que creo que se reducen a una. Mostrar nuestro acuerdo con el desdoblamiento de las salas del Tribunal Superior de Justicia, de civil y penal, e instar, en el caso de asumir definitivamente la segunda instancia en el ámbito autonómico, a que se dimensione adecuadamente la planta judicial del Tribunal Superior en Valladolid, o, dicho de otra manera, que esas dos nuevas salas que se desdoblan se instalen en Valladolid. La moción va por ahí. Bien, para justificarlo, si no lo he entendido mal, se argumenta básicamente en tres criterios. Uno dice, En la memoria del Tribunal Superior de Justicia de 2012, de Castilla y León, se reclama la creación de cuatro nuevos juzgados en Valladolid. Por cierto, es una memoria que no está accesible en Internet, que también, caramba, con las nuevas tecnologías. Pero, en fin, esa reclamación, creo, esa reclamación de las cuatro nuevas salas, creo que no se refiere al desdoblamiento de las salas del Tribunal Superior de Justicia, sino a la creación de cuatro nuevos juzgados. Y luego hay otros dos criterios. Uno dice, El informe de la Comisión Institucional para la elaboración de la nueva ley de demarcación y planta propone ese desdoblamiento y dice que se hace en base a criterios objetivos y expertos. Y tercero, dice concretamente, O ponerse al desdoblamiento obligaría a más de 1,7 millones de castellanos y leoneses a acudir en cuestiones civiles y penales a una sede distinta de la que ahora tienen en litigios contenciosos administrativos y sociales. O sea, parece que lo que está poniendo en cuestión, lo que está reivindicando es que no que se mantengan en todos los casos, en todas las ciudades, sino en el caso de Valladolid. Vamos, de hecho, lo que le pido son una serie de datos, para empezar, que es, ¿qué dice exactamente la memoria del Tribunal Superior de Justicia de 2012 que no lo he encontrado? Segundo, ¿cuál es el problema real? Hay datos, números, número de litigios, quiénes lo plantean, dónde se van a plantear y cuál es el problema? ¿Que de León deban ir a Burgos para los litigios civiles, como ahora, en lugar de venir a Valladolid, en los contenciosos administrativos? ¿Cuál es el problema? Porque no lo acabo de ver. Y, por último, ¿cuáles son esas reacciones desatadas al servicio de intereses parciales? Díganos qué quiere decir, porque pone esa frase, es enigmática, pero me gustaría saber cuáles son esas reacciones al servicio de intereses parciales. Vista su argumentación, creo que se le pueden poner algunos peros. En primer lugar, la memoria del Tribunal Superior de Justicia de 2012, de Castilla y León, en la presentación de esa memoria, no se hace alusión a este asunto. De manera que no será tan importante, supongo, porque en la presentación de la memoria ni se menciona. Como tampoco en la declaración institucional de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de abril de este mismo año, ha habido una reunión de los presidentes de Tribunales Superiores, han hecho una declaración, tiene cuatro puntos, uno de ellos es hacia una nueva demarcación judicial Tribunales de Instancia y Tribunales de Base, y dicen, en eso puede leerse, en todo caso, no parece conveniente que una reforma de calado como la que se pretende se haga de forma precipitada y sesgada, sin valorar múltiples factores que condicionan su eficacia. Y dice, más adelante, la solución a tales inconvenientes se superaría si en el borrador del proyecto se hubieran seguido las recomendaciones del informe emitido en su día por la Comisión Institucional de Expertos, nombrada el 24 de abril de 2009. De manera que tenemos otra Comisión de Expertos con criterios objetivos. Vamos a ver qué dice ese informe. Hemos leído el citado informe de la Comisión de Expertos de 2009, con expertos distintos, y se habla de la conveniente partición de la sala de lo civil y de lo penal, pero no se dice nada de la ubicación. Y hemos leído también el documento Bases para una nueva demarcación judicial del 3 de mayo de 2012 del Consejo General del Poder Judicial, donde sí hablan de criterios para articular territorialmente los juzgados, pero no de los tribunales superiores de justicia. Entonces, con este lío, me gustaría que nos aclarase lo que le he preguntado, porque no acabo de ver completamente claro que los argumentos que da sean lo suficientemente contundentes como para apoyar la moción. Gracias, señor Sarabia. Por el Grupo Socialista, señor Puente. Sí, muchas gracias. Señor Enríquez. Sí, contestando al señor Sarabia, pues mire, efectivamente, la memoria del TSJ del 12, yo tampoco la he encontrado en la página del Consejo General del Poder Judicial, no debe estar colgada o no la hemos encontrado ni usted y yo. Pero, desde luego, sí he visto los ecos de esa memoria en la prensa, que para eso está la prensa como fedatario o notarios de la realidad. La Crónica de León, concretamente, el 21 de mayo de 2013, uno de los que encontré. Aquí habla perfectamente el presidente del TSJ, don José Luis Concepción, que habla que para la provincia de Valladolid se pide la creación de cuatro juzgados nuevos, contencioso, administrativo, instrucción de lo social y de primera instancia, uno por cada orden. Y en esa parte expositiva de la moción es lo que hemos dicho, quizás no lo haya entendido con profundidad, simplemente decir de qué partimos. Ahora mismo tenemos en Valladolid 37 juzgados, una audiencia provincial, dos salas del TSJ y piden que tengamos cuatro juzgados más. Ahora, esto, desde luego, se trastocaría de admitirse la reforma en los términos de la comisión institucional. Eso es lo que viene a decir. En cuanto a otras cuestiones, dice, no he visto tampoco que el presidente se refiera a esto del TSJ en el 2012. Es que ya lo hizo en 2010. Es la última memoria que está colgada en la página del Consejo General del Poder Judicial y, si la lee con atención, el informe del presidente verá que sí que dice que, hombre, que en aquel año 2010 no se pronunciaba sobre la necesidad o no de desolver esas salas civiles o penales, salvo que la segunda instancia autonómica se hiciera realidad. O sea, ya ponía también en condicional que no se manifestaba porque eso estaba por ver. y es lo mismo que hemos querido hacer ante este Pleno, ofrecerles a todos los grupos un acuerdo factible sin prejuzgar la bonanza o no de lo que plantean los expertos y si será acogido. Lo que queremos es decir, oiga, hay un modelo de jurisdicción separada o, como queramos decir, territorializada, dividida en España, en tres comunidades por sus especiales circunstancias, pues oiga, en caso de que esto se admita, pidámoslo que sea así. Valladolid, hombre, tiene algo que decir al respecto. Es muy importante la Administración de Justicia, no solo históricamente, pero bueno, también a futuro y este Pleno ha tenido debates muy sustanciosos sobre la sede y la planta judicial en Valladolid y este Ayuntamiento ha colaborado en que los problemas de la planta judicial en nuestra ciudad, tan dispersa, tan antigua en algunos casos, pues tenga una solución en unas parcelas de propiedad municipal. O sea, realmente tiene su acomodo, creo yo, en el debate municipal y así se lo hemos planteado. La Comisión, hombre, yo he visto los miembros que la componen, está colgada en Internet y, hombre, yo creo que son bastante representativos de la sapiencia jurídica en España, ¿no? Hay dos exministros de Justicia, el señor Ledesma, socialista, Landelino Lavilla, con la UCD, hay expertos, hay doctores en derecho procesal, valencianos, de otras latitudes, andaluces, bueno, realmente, creo que es una comisión realmente de expertos y que han tenido en cuenta argumentos absolutamente objetivos y técnicos. A eso me refiero y no he querido entrar en esa invitación que usted me hace, es decir, ¿a qué se refiere con algunos comentarios? Yo creo que está en la mente de todos. Hemos visto reacciones bastante curiosas en algunas latitudes de la comunidad diciendo, bueno, cosas un tanto furibundas sobre estas cuestiones. Bailuí no quiere entrar en esto. Nosotros, desde el Gobierno municipal, desde luego, no vamos a alimentar esas polémicas porque, ya digo, nosotros respetamos el estatus quo que se creó en la comunidad en el año 87, tanto para las sedes que están en Valladolid, del Ejecutivo y del Legislativo Autonómico, como la de la Sala de Gobierno del TSJ en la ciudad de Burgos. No tenemos nada que decir. Por lo tanto, yo creo que es una moción y ahora me refiero expresamente al señor Puente y le agradezco su ponderación que, si partimos de que está condicionada a que se asuma o no esa reforma, pues yo creo que ustedes deberían dar su apoyo porque no les estamos poniendo en el brete de manifestarse sobre las bondades o no de la reforma. No hemos entrado a valorarlo ni hemos querido entrar ni mucho menos en la polémica de la supresión o no de partidos judiciales, que es uno de los pilares del informe de la Comisión de Expertos. No hemos querido tampoco hablar en si el Ministerio Fiscal debe tener o no tener facultades de investigación en vez de los jueces de instrucción. No hemos querido hablar tampoco de si es bueno que desaparezcan los órganos unipersonales, los juzgados en favor de esos tribunales de instancia o básico. No hemos querido entrar en eso. En Diputación sí que se ha hecho y creemos que era la sede adecuada para ello en el discurso que ha hecho usted en su primera intervención y nada que decir. Es más, en Diputación sí han votado a favor del segundo punto que planteamos que es literal de lo que planteamos en este pleno en esta moción y por lo tanto hombre yo creo que deberían reconsiderarlo aunque no solo fuera por la coherencia que exhibe habitualmente el señor Zancada que le tiene ustedes detrás no le pongan la tesitura de votar cosa distinta en este pleno a la que ha votado y defendido en la Diputación en la bancada socialista. Pero vamos, ustedes mismos yo simplemente les invito a que se sumen a este acuerdo porque realmente creemos que tiene todos los ingredientes de ponderación para que demostremos que vayamos juntos todos en esta visión del Estado autonómico en lo judicial de respeto a esa distribución de la jurisdicción en Castilla y León y desde luego dar un ejemplo una vez más desde Valladolid desde la capital de hecho de la comunidad de que somos los más autonomistas o al menos tan autonomistas como los demás de la región. Es algo muy sencillo y por también aportar un dato yo he buscado en el Estatuto de Autonomía tanto en el originario como en el reformado si venía o no alguna precisión sobre la capitalidad judicial de la comunidad pues no no hay ni una sola línea en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León ni en el original ni en el modificado sobre la capitalidad judicial de la comunidad como no lo hay tampoco sobre la capitalidad de la comunidad en sí. Por lo tanto ahí creo que estamos a la par los que nos niegan la condición de capital de derecho de la comunidad por una ley de sedes pues deberían aplicarse también esa misma valoración porque tampoco hay una capital judicial de derecho en Castilla y León esto es así y la verdad no tiene más que un camino por lo tanto les invito a que reflexionen y den un paso adelante para ir todos juntos en esta reivindicación. Gracias señor Enríquez señor Sarabia Bien lo de la coherencia del voto ha sido gracioso porque tiene justo detrás de usted a una persona que en fin vota para aquí para allá según donde esté claro. Vamos a ver entendemos que los datos que se aportan los datos que nos ha comunicado de los que le preguntaba desde nuestro punto de vista no son suficientes. Nos parece que no hay datos que justifiquen nosotros desde luego no los hemos visto y no los con lo que nos ha comentado ahora seguimos sin verlo que justifiquen que se pretenda que Valladolid tenga que ser el lugar propio sin más argumentos sin más argumentos objetivables el lugar propio de esas dos nuevas salas desdobladas en caso de que se llevasen a efecto. Desde nuestro punto de vista hay que tener una visión de la comunidad no es incluso desde el propio ayuntamiento no exclusivamente centralista no exclusivamente ensimismada en nuestra ciudad sino de la comunidad que se hace en su conjunto nos parece que eso es lo más interesante que fue de la declaración del pleno pasado de apoyo a León cuando estamos ahora intentando porque yo creo que esta moción lo que se está planteando es que no vaya a cualquier otro sitio que venga a Valladolid esas dos nuevas salas nos parece que hay que tener una visión más amplia y luego por último respecto a las sedes efectivamente hablando de sedes nosotros hemos echado de menos que no se haya planteado algo que sí que afecta directamente también incluso a las sedes municipales de la justicia en Valladolid como son la supresión de los partidos judiciales de las dos medinas eso es algo que tiene que ver pero es que incluso hablando de los problemas de la justicia que ya no son solo los de sedes pues habría que hablar de la justicia gratuita de las tasas etc y de nada de eso se habla como si el problema fuese el tema de las sedes nos parece por lo tanto que el planteamiento que se hace nos parece que no está suficientemente objetivado ni firme y que es un planteamiento que puede pecar incluso de estrecho de miras nada más gracias señor Sarabia señor Puente gracias señor Puente señor Enríquez para cerrar si yo le agradezco el gesto pero el señor Cane va a votar lo mismo porque la propuesta que traemos es la misma que se adicionó a su propuesta en la diputación pero ya les he explicado que realmente aquí no somos los que tenemos que abogar o no o sí o no por los partidos judiciales que no son de Valladolid Valladolid tiene su propio partido judicial y Medina del Campo tiene el suyo y Rios Eco el suyo que es un tema provincial es un ámbito distinto al de este pleno no es por no ir como decía el otro pero yo creo que lo que usted nos propone pues realmente sí que vulneraría la llamada de atención que nos hacía el señor Sarabia de centrarnos en las cuestiones de la ciudad no es una cuestión de la ciudad de Valladolid lo que usted plantea por lo tanto lo mantenemos y por darle algunos indicadores señor Sarabia hay millones de bueno millones muchos trabajos doctrinales accesibles sobre la necesidad de una segunda instancia autonómica en lo civil y lo penal no llegan asuntos actualmente a la sala única porque no tiene competencias más que en temas de aforamientos en temas de cuestiones de competencia y poco más lo que se pretende es que la justicia se desarrolle en la instancia territorial más cercana al ciudadano es un tema de igualdad de los ciudadanos ante la administración de justicia esa es la cuestión y así lo dicen los expertos y se lo dice por ejemplo por darle un dato Alberto Saiz Garita Onandía que es un doctor en Derecho de la Universidad del País Vasco que tiene un trabajo muy pequeñito muy asequible de leer muy fácil de leer donde dice por qué se está pidiendo esto basándolo nada más y nada menos que en la propia constitución española de 78 en el artículo 152.1 y en el pacto por los derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas del año 1977 que España evidentemente suscribió se trata de la igualdad de los ciudadanos en la administración de justicia sí que es una moción bastante fundada señor Sarabia Gracias señor Enríquez cerrado el debate sometemos a votación la moción votos a favor votos en contra abstenciones se aprueba la moción con 16 votos a favor y 12 abstenciones y 12 abstenciones y 12 abstenciones